Muy bien, vale. Vamos a hacer todos sin chocar el celular. No, 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 lo voy moviendo. Sí, porque no prenderíamos que hacer más atrás. Sí, porque no prenderíamos que hacer más atrás. Sí, porque no prenderíamos que hacer más atrás. ¡Gracias! 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 ¡Favorite, Addon! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, Fabri! ¡Bien, bien, Fabri! ¡Bien, bien, Fabri! ¡Bien, 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 Fabri! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, Ema, ven! ¡Ven, vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Qué te piensas que un pozo? ¡¿Puño, pero si estás tan cool con tu peor? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! La visita, la visita, ¿sabes vos? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Ima! ¡Vamos, Ima! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, Orione! ¡Vamos, Orione! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué pasa? ¡Bien, Juanpe! ¡Bien, Juanpe! ¡Bien, bien, Ema! ¡Bien, Juanpe! ¡Vamos, Rione! ¡Vamos, Rione! ¡Vale, dale, dale! ¡Bien, Juanpe! 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 ¡Fuite! 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 ¡Ahora ya no Protayuse! ¡Fuite! ¡Fuite! ¡Avamos al agua! ¡Fuite! ¡Fuite! ¿Quieres al segundo palo? ¿le estándar quiero un nuevo anoto? ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias. Gracias.